Ok, parte de nuestro proceso el día de hoy Hemos aplicado lo que es la primera mano de pintura en el cilin Acá si ven está secando esta parte Estamos removiendo lo que es el coking de los béisbol Entre las escaleras Acá se está pelando la pintura Ya que cuando hicieron o la pintaron Utilizaron el primer correcto Pero imagínense, eso fue años, años atrás Para eso estamos acá nosotros Para repararlo Hemos aplicado lo que es primer en todas las paredes Para poder matar un poco el color anterior Vamos a comenzar lo que es la segunda mano en el cilin Para seguir reparando lo que es Lo baseboard con coking Ten atento de cómo va a quedar esta reparación La pieza que está muy muy mala Se ven acá, se viene la pintura anterior Entonces vamos a tener que aplicar un primer Para manchas Para bloquear todo lo que vaya a salir de la madera Ya que se ve virgen la madera Vamos a lijar Aplicar coking de nuevo en todo el béisbol Y darle un acabado hermoso Por lo menos En esta área está chorreado Así que Miren Asegurir toda la pintura No me molesta No me molesta porque Esto es una de las cosas Que más amo hacer Así que Estén atentos Y chequen nuestro proceso Miren Aquí va Se va toda la pintura Para mí es bueno porque Vamos A dejar un acabado fino Y toda esta pieza que está acá Se va a ver hermosa Ya van a ver el resultado Si quieres aprender A pintar con nosotros Síguenos Esa es la manera de apoyarnos Y darle un like Este es Nuestro equipo que estamos protegiendo Seguimos Y darle un like Y darle un like Gracias.